Yo soy el mejor Ay, no quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche amada Ay, no quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Mucha marimba por la noche y la mañana Mucha marimba por la noche y la mañana Fumar marihuana, la noche y la mañana Fumar marihuana, la noche y la mañana The Ryan Flow No quiero más, no quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Mujer, dame tu amor para así olvidarme De aquel labio de mi cuarto jodiarme Marihuana, marihuana, no Marihuana, marihuana, no Dime que es la que hay Si no me quieres ni nadie, ya Que me estás haciendo sufrir Fumo, 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 fumo Te botas bien feo conmigo Prefieres ser de todos tus amigos Pero recuerda, nena, una cosa Lo que la profesora quiere hacer Oh, eh, zumba la mami, dale Oh, eh, zumba la mami, dale Oh, eh, zumba la mami Ay, no quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Ay, no quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Mucha marimba por la noche y la mañana Mucha marimba por la noche y la mañana Tomar marihuana Noche y la mañana Tomar marihuana Noche y la mañana Que trayan flores Que trayan flores Y no quiero más Fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Siempre fuiste Duro de pelar Duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Y a ti te quería y no podía ver Que aquello era un infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quedo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quedo en la playa Yo sé que te fastidia que pueda salir Con todos tus amigos Y ni se te empurra volverme a llamar Jamás has existido Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar Tú siempre fuiste duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Blow my whistle, baby Blow my whistle, baby Open up, put it in Let's begin Let's begin Let's begin Let's begin